y ahora vamos a crear múltiples códigos qr con data variable en adobe indesign en el archivo de excel en la columna donde están los códigos qr vamos a poner o vamos a anteponer la almohadilla y vamos a dar clic en enter ahora vamos a guardar el archivo con qué nombre o con qué extensión vamos a elegir la opción que dice texto delimitado por tabulaciones yo le voy a poner aquí un nombre para identificarlo clic en guardar y clic en sí ahora nos vamos a indesign te vas a dirigir al menú ventana vamos a poner utilidades y combinación de datos en más opciones vamos a dar un clic y un clic donde dice seleccionar el archivo de origen de datos elegimos nuestro documento y damos clic en abrir se van a cargar todas las variables del documento pero simplemente nosotros nos vamos a quedar con dos la una que dice asiento que la vamos a colocar desde aquí simplemente con clic y arrastrar y la otra que dice código qr y que la vamos a depositar o con clic y arrastrar la vamos a dejar aquí en este cuadrado de color blanco ahora si gustas puedes dar un clic para tener la opción de previsualizar sin embargo en la parte superior también puedes hacer esto y tienes que hacer esto damos un clic vamos a elegir las opciones que dice registros múltiples puedes dar un clic para previsual y previsualizar perdón todo documento o simplemente clic en ok y ahí está se ha generado un documento nuevo con todos los códigos qr y esto te quedó brutal